Lo único que te pido salvenos hoy, para ver... ¿Cómo están, manga de muerto? ¡Buenos días! Han salido del sarcófago, han salido del sarcófago, después de lo de junio del 2011. ¿Cómo va, Pepa? ¿Cómo estás tú, tan querido? Mirá cómo te vengo a encontrar. Hola, señor Fijian Balzán. Hola. Buen día para todos. Hola. Buen día para todos. Nunca tuvo esta onda hasta ahora este tipo. Ah, pero yo creo que se lo merece. Hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo. Agarró bien, River. Agarró bien. Escuchá, escuchá. De verdad hablemos del fútbol, hablemos de la música, que la música nos une, que la música da alegría. El fútbol también nos une. Ahora quería hablar de música. Vos sé que me da bronca, porque este tipo, no puedo creer, la onda que tiene esta hora no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo contaba una anécdota. Este River de anoche, me hace acordar mucho el River del 86, que tenía que ganar en medio de cero y ganaba. Tenía que ganar anoche, tenía que ganar como sea. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Ganamos, ¿me entendés? Porque a no se nos podía escapar, ¿me entendés? Entonces no es cosa de todos los días. No es cosa de todos los días. Entonces, yo creo que más de uno de... Todo el país está viendo el partido, uno para festejar el triunfo y otro para festejar la derrota. Pero más allá de todo esto, por supuesto que el Eike y el River están muy contentos. Muy contentos y qué sé yo, la mitad no. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. Ustedes supongo que lo han visto, el partido sí, ¿no? Yo vi el partido sí. Yo también, Pepa, yo vi el partido. Vi toda la campaña de River, así que... Pero me parece que ganó bien la Copa y Gallardo tiene mucho que ver en esto. Muchísimo. ¿Vos sabés que yo me junto con unos amigos los martes a jugar al fútbol? Y le dije a un dueño de la casa a jugar al fútbol. Tiene una cancha de fútbol ahí en la casa. Y le dije, ¿vos sabés que vamos a clasificar de pedo y vamos a salir campeones? Me dice, ni loco. Ni loco, me dice. Ni loco. Y el otro día fui a jugar al fútbol y me dice, ¿vos sabés que me estoy escorriendo de vos? Y te odio con toda mi alma. Me dice, no, pueden salir campeones. Y bueno, pero acá estamos. ¿Sabés qué número va a salir esta noche en la jineras y luego? ¡Qué bárbaro, Dios mío! Bueno, acá estamos con Tuta que nos ha venido a visitar y que nos está mostrando este nuevo material doble de Sabroso con CD y con DVD. Los dos están con material nuevo, la barra también con un material nuevo. Cuesta producir hoy, Pepa, Tuta. ¿Cómo está la industria del disco? ¿Complicada? La economía argentina está difícil hoy día. En líneas generales, no solo para la música. Pero bueno, cuesta, cuesta, sí. Cuesta. Está durísimo. Está durísimo. Está duro para invertir, digamos, en material. Porque si bien hoy día esto anduviera de otra forma, creo que la venta de los discos es lo que menos tiene que caer, ¿me entiendes? Eso siempre fue, la venta del disco siempre fue ideal en el país, en todo rubro, siempre la gente quería tener un material en su casa nuevo apenas salió a comprar. Y hoy en día lo primero que se suspende es comprarle un disco. Porque no es necesidad básica, como un alimento, como una ropa. Claro. Pero antes, lo primero que hacía la gente quería tener un disco del grupo que sea, del rubro que sea, del estilo que sea. En cambio, ahora no, ya no, no, olvídate. Ni haciendo con la tecnología, peor. Pero bueno, viste, hay que bancarse a esto de así, no hay que llorar y hay que adecuarse a las épocas que estamos viviendo. Eso iba a decir. Exactamente. Hablando de Boca River, ¿ustedes se sienten que Lavarra y Sabroso son como el Boca River de la música de Córdoba? Yo no. Lo que pasa es que eso ya queda a criterio del público, no nuestro. Claro. Pero, está bien, está bien, reformulo la pregunta. Tal vez ustedes no lo sienten, pero ¿lo han visto o lo percibieron en algún momento o lo perciben de la gente que los ha puesto desde ese lugar? Sí, y los medios, pero qué sé yo, no sé. Lavarra y Sabroso dice que no ha tocado nunca, hemos tocado una vez juntos. ¿Cuándo? En el año 2002, cuando festejamos el aniversario, Lavarra fue y cantó con nosotros. Sí. ¿Te acordás de Boca? Sí, claro, y Lucina. O sea que, mira vos, y hasta yo me había traicionado inconscientemente de que nunca habíamos tocado. ¿Te acordás cuando te comenté el año pasado? Sí, sí, sí. Vamos a ir, hagamos los 50 años de que sumaría juntos por única vez. Sí, 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 Tuta el año pasado, este... Eh, Pepa, el año pasado... Cuatro veces me pregunto, ¿pero es cierto lo que me estás diciendo? ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Hablo por teléfono con Tuta por otro tema y me salta con esa bomba, me dice... Hagamos...